¿Qué tal amigos? Luis Fernando Anaya para Mexican American Pepper. Un gusto de saludarlos. La verdadera razón por la cual dejé de subir videos a YouTube. Quédense con nosotros. Muchísimas gracias por seguir con nosotros amigos Luis Fernando Anaya para Mexican American Pepper. Esperando que todos ustedes se encuentren de lo mejor ahí en sus casitos como siempre. Y también como siempre agradeciéndoles por el apoyo brindado hacia nuestro canal que es también de ustedes. Muchísimas gracias por dar likes, por compartir el contenido, por recomendarnos con los amigos y toda esta buena cuestión amigos. Muy emocionado por estar de vuelta con una entrega más del canal. He estado tratando de subir videos cortos de alguna manera para no estar tan ausente. Pero la verdad es que si ya teníamos un ratito, unos 3-4 meses de no hacer a lo que regularmente los tenemos acostumbrados en el canal. Que es los videos de revisiones de armas de fuego, de revisiones de cuchillos, de botar reviews y todo esto. Buenas cuestiones con este otro videito de pesca. Entonces la razón amigos, la razón por la cual dejé de subir videos es este, pues no es nada grave, nada complicado amigos. La verdad es que la razón es por falta de tiempo, bastante, bastante carga laboral desde el pasado noviembre. Hasta ahorita apenas estamos teniendo un respiro. Esta es la razón principal por la cual dejamos de subir videos y también al mismo tiempo, otra de las razones muy importantes por las cuales dejamos de subir videos también es porque nos mudamos de casa. Mi esposa y su servidor adquirimos una pequeña propiedad. Era uno de los objetivos que teníamos ya desde hace algún tiempo, lo veníamos planeando y finalmente se pudo hacer. Pero todo esto trajo bastante, bastante trabajo, bastante, discúlpenme, bastante, pues todas las cuestiones que involucran una mudanza. La verdad es que nosotros estábamos viviendo en otro lado por los últimos 7 años aquí en Batmooch, Louisiana. Y el objetivo siempre había sido salirnos un poquito de la urbanidad, venirnos a un poquito alejados de la ciudad, algo así, un poquito más rural, ¿verdad? Donde tengamos la oportunidad de hacer pues todas las actividades de preparacionismo, bushcrafting y todo esta buena cuestión que nos gusta. Sin estar con el agobio de los vecinos o algo así, no tanto vecinos, pero en las ciudades grandes se está viendo ya mucha violencia, muchas de las cosas están muy locas, muy rápido y todo eso. Entonces decidimos apartarnos un poquito, que quede también no muy lejos ni muy cerca, que quede algo conveniente para ir al trabajo. También para poder desplazarnos hacia el trabajo y pues es lo que me ha quitado bastante tiempo también, encargándome de todas las labores propias de una propiedad de este tipo que ya después la irán viendo. Tenemos bastante tiempo amigos, después vamos a ir en esta pequeña aventura juntos los quiero llevar para empezar a hacer los proyectos de autosustentabilidad. Verdad, almacenamiento de comida, gardening, hacer plantas, huertos, vegetales, todo esta buena cuestión, por supuesto, bushcrafting, como hacer fogatas, cocina en el monte. Entonces estas buenas cuestiones sin dejar atrás tampoco como siempre nuestras clásicas revisiones, top table reviews de los cuchillos que nos encantan, armas de fuego. Una cosa, un saludo, aparte de un saludo grande a todos, todos los suscriptores, los aprecio bastante, brothers. Saludo muy especial a Antonio de AMC Survival. Gracias Antonio, he estado ahí con la cosquillita de entrar los rifles de aire y esa es otra cuestión que vamos a empezar a hacer también. Aquí vamos a hacer un pequeño campo de tiro con la arquería, rifles de aire y todo esto, buen rollo. Pero también armas de fuego vamos a seguir, tenemos por ahí un R15, tenemos una escopeta nueva, tenemos ahí varias sorpresitas, una pistolita también nueva que les quiero enseñar para campo de tiro, también cuchillos y revisiones de equipo. Como siempre amigos, a lo que ya los tengo acostumbrados, pero vamos a intensificar un poquito más la onda de la autosustentabilidad, el preparacionismo y toda esta cuestión que realmente era el objetivo del canal desde un principio. Entonces, ya para que les hago el cuento muy largo amigos, disculpenme por el thumbnail y por toda esta ausencia que realmente no fue por gusto. Estamos bien agradecidos de tener bastante trabajo, nos está yendo muy bien en el trabajo, estamos ocupadísimos, pero ya finalmente estamos de vuelta para ustedes, brothers, que son lo más importante. Yo tengo muchos amigos que he adquirido por medio de internet y de YouTube y todo eso, a los cuales quiero mucho, pero les voy a decir una cosa, yo los quiero mucho a todos, pero realmente los que me importan son los suscriptores, ustedes. Yo no hago videos para YouTubers, yo hago videos para ustedes que los ven y para ver si les puede servir un poquito de algo. Entonces, estén esperando próximamente videos de armas de fuego, también vamos a hacer videos de equipo de jardinería, cierras eléctricas y toda esta cuestión que ahora voy a estar necesitando. Tengo algo de equipo y más equipo que necesito adquirir también, entonces va a haber revisiones, unboxings de distintos, no se me vayan a sacar de onda, de distintos temas, pero siempre va a ser lo mismo del preparacionismo. Muchísimas gracias, brothers. Estamos de vuelta en este 2022 y esperamos seguir contando con todo su apoyo. Saludos a todos, a todos los suscriptores. Se les quiere, brothers. Luis Fernando Anaya para Mexican American Prepper. Estamos de vuelta.